Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uah.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, mi nombre es Adriana Cortazar Martínez. Soy profesora e investigadora del área de tecnología del frío de la Escuela Superior de APAN. El tema que voy a impartir corresponde a la asignatura de fisiología post cosecha y es calidad post cosecha de productos hortícolas. El objetivo es que puedan conocer ustedes los conceptos básicos relacionados con la calidad post cosecha de productos hortícolas, así como los principales factores que afectan la calidad de estos productos. A manera de recordatorio, pues los productos vegetales, frutas, verduras, son seres vivos que estén en la planta o hayan sido cosechados, van a seguir llevando a cabo su metabolismo, van a seguir llevando a cabo su ciclo de vida. Entonces, cuando nosotros cosechamos estos productos, pues iniciamos una carrera contra reloj, contra este ciclo biológico. Entonces, bueno, pues los productos vegetales van a tener su etapa de crecimiento, maduración, envejecimiento. La etapa de maduración presentan dos etapas que en algunos casos llega a coincidir. Una etapa es la madurez fisiológica, que es cuando ya el fruto alcanza su plenitud y sus semillas tienen capacidad de reproducirse. La madurez de consumo, pues esa va a depender del fruto y es cuando ya adquiere la máxima calidad comestible y estética. Como les decía, en algunos casos, pues este punto coincide y en otros, pues los productos pueden alcanzar su madurez fisiológica. Es decir, ya presentan semillas, sin embargo, pues aún no adquieren la madurez de consumo, necesitan adquirir cierta coloración o cierto tamaño para que pueda ser agradable al consumidor. En general, frutas y verduras poseen gran, gran porcentaje de agua. Su principal aporte nutricional son vitaminas, así como minerales, carbohidratos y en menores proporciones lípidos y proteínas. Solamente algunos de estos productos poseen estos nutrientes. Para poder determinar cuáles son aquellos parámetros que nos ayudan a evaluar la calidad de los productos hortícolas, pues tenemos que considerar que esta calidad la podemos evaluar desde que se cosecha el producto, bueno, desde que se produce durante su transporte y comercialización y hasta que llega al consumidor. Entonces, para los productores, para los distribuidores y para los consumidores, la calidad, pues puede ser evaluada desde distintos puntos. La calidad, pues mide distintos parámetros que en algunos casos, pues son subjetivos porque van a depender de la persona que lo esté evaluando. Por ejemplo, para los productores, pues es importante el rendimiento que tenga el cultivo, si este es resistente a las enfermedades, qué tan fácil o difícil resulta de cosechar. Para los distribuidores, pues es muy importante algunas características como la apariencia, la firmeza y sobre todo, pues el tiempo de vida de anaquel, cuánto tiempo puede durar con estas características. Y para los consumidores, pues es importante la apariencia, la firmeza, el sabor y el valor nutritivo que puedan conservar los nutrientes. Hay distintos factores que afectan la calidad de frutos y hortalizas de estos productos vegetales. Estos factores pueden venir incluso desde antes que se coseche y tienen que ver con factores genéticos, el tipo de variedad que estemos hablando. Aquí les presento algunas imágenes de papas que son de diferente clase y por lo tanto, pues van a tener características diferentes. Esta tabla muestra el contenido de minerales de estas variedades y su composición, pues cambia porque estamos hablando de clases distintas. También tiene que ver las características del cultivo, es decir, si tiene suficiente, los factores ambientales, si tiene sol, agua, luz, si se está agregando a lo mejor algún pesticida o algún tipo de fertilizante que puede llegar a cambiar las características finales de nuestro producto. También durante la etapa de recolección, pues hay ciertos factores que afectan la calidad de los productos vegetales. Uno es el estado de madurez y otro, pues es el manejo del producto. Como les mencionaba anteriormente y más adelante lo vamos a ver ya a profundidad, pues hay distintos tipos de productos. Algunos pueden cosecharse cuando están, cuando aún no adquieren su madurez comercial. A lo mejor los cosechamos verdes y durante el periodo de almacenamiento o de transporte, pues pueden ir adquiriendo su madurez comercial. Y hay otros productos que se tienen que cosechar cuando ya adquieren su madurez comercial. Una vez que ya se cosecharon, no vamos a poder incrementar su tamaño o no se va a poder cambiar su coloración. El manejo del producto, pues es muy importante. En algunos casos, pues las personas realizan la recolección sin tener ningún aditamento o ninguna medida de higiene. Que esto puede hacer que el producto también se pueda llegar a contaminar o pueda llegar a tener algún daño mecánico. Y bueno, también en algunos casos, si el producto se deja a la luz del sol o hay una diferencia si tú lo dejas, si tú empiezas desde ahí a disminuir la temperatura, algunos productos pueden llegar a sufrir ciertos daños, como se muestra en la imagen, por la temperatura. Y bueno, una vez que se ha cosechado, pues también tiene que ver si se va a aplicar a alguna técnica de conservación o un tratamiento tecnológico que lleve a cierta transformación. Aquí es importante si se aplica la cadena de frío, que empezamos desde el pre-enfriamiento, también durante el almacenamiento y transporte y hasta llegar hasta la distribución, si vamos a utilizar un empaque o si vamos a llevar a cabo un proceso sobre este producto. Algunos de los daños que pueden tener frutas y hortalizas son los siguientes. Por ejemplo, tenemos daños que están causados por aspectos fisiológicos. Por ejemplo, la germinación, algunos granos, tubérculos, el proceso de senescencia, que es una etapa que presentan los productos vegetales, o los cambios que siguen, que se producen por la transpiración y la respiración, que siguen llevando a cabo estos productos, porque, como mencionábamos, es un producto que sigue vivo. Entonces, continúa respirando, continúa transpirando, hay pérdida de humedad por estos procesos. También hay algunos cambios que son químicos o bioquímicos, ya que estos productos pueden estar llevando a cabo algunas reacciones, por ejemplo, algunas reacciones enzimáticas. También si de manera accidental se llega a contaminar con algún producto químico, pues le puede llegar a causar algún daño. Y bueno, los daños que se causan por el manejo, ¿qué se les está dando? Puede ser algún golpe, algún roces, también cuando nuestros empaques no cierran adecuadamente, o se empaca de manera defectuosa, pues pueden llegar a causar daño en nuestro producto. También hay algunos factores físicos, como el calor o el frío, que pueden llegar a causar un daño. También si nosotros lo estamos almacenando en condiciones que no son las adecuadas, pues pueden llegar a causar daño en nuestro producto. En este caso, pues es una manzana que tiene un daño por el sol. También si nuestro producto no lo almacenamos a la temperatura adecuada, puede presentar cambios que no sean agradables al consumidor. O también, pues estas condiciones de almacenamiento, en vez de ayudar a que se pueda prolongar el tiempo de vida de anaquel, pues lo que se causa es un daño. Y bueno, también hay algunos microorganismos que pueden causar enfermedades en nuestro producto, o también causa daños por insectos, por pájaros u otros animales. Bueno, aquí es muy importante que nosotros consideremos cómo impacta la tecnología del frío en el manejo post cosecha. Nosotros, nuestros productos, pues tenemos que ver cómo se va a enfriar. Empieza desde la etapa de pre-enfriamiento, nuestra etapa también de transporte, si vamos a utilizar un transporte refrigerado, si durante el almacenamiento se va a hacer en una cámara que tenga cierta temperatura, o si vamos a llevar a cabo un proceso de congelación sobre nuestro producto. También en esta parte entra el diseño de equipo, dependiendo de las características de nuestro producto y del tipo de conservación que se va a llevar a cabo, pues podemos diseñar un equipo que sea adecuado al producto que nosotros queremos conservar. Y pues también si nosotros vamos a utilizar un envase o embalaje durante el manejo de nuestro producto. Para poder evaluar la calidad de un producto vegetal, podemos considerar distintos parámetros. Si hacemos una evaluación sensorial, si queremos ver cuál es el aspecto nutricional de nuestro producto, si estamos considerando la parte de higiene y de seguridad, o cuáles son los daños o defectos que pudiera presentar nuestro producto. En la parte sensorial, pues es muy importante determinar la apariencia, el color, el aroma, la textura, la firmeza. Desde el punto de vista nutricional, pues podemos determinar qué vitaminas, minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas que contiene nuestro producto. Desde el punto de vista de seguridad, pues es importante conocer qué microorganismos son los que tienen, si es que hay la presencia de algún microorganismo patógeno, si hay micotoxinas que son producidas por hongos, o si existe la presencia de algún contaminante químico, algún residuo de algún pesticida que se haya utilizado durante el proceso. Y pues los daños o defectos que pudieran haberse causado, daños mecánicos, daños patológicos, o daños fisiológicos que se llevan a cabo por el mismo proceso que lleva nuestro producto. Y bueno, para determinar la composición de un producto vegetal, lo podemos ver desde el punto de vista de un alimento, como si fuera un alimento. Entonces, bueno, el análisis proximal es un estudio que se aplica a los alimentos. Y bueno, nosotros tenemos nuestra muestra, que puede ser una verdura, puede ser una fruta. Podemos determinar el porcentaje de agua. Y con el resto de nuestra muestra, que ya está seca, podemos analizar cuál es su composición, su materia inorgánica y la materia orgánica. En la materia inorgánica tendríamos a las cenizas. Y en materia orgánica nosotros podemos determinar la proteína, la grasa, la fibra y el extracto libre de nitrógeno. Estos análisis son muy generales, no son específicos. Entonces, en la determinación de proteína, pues nosotros podemos encontrar no únicamente proteína, sino otros compuestos que están asociados como aminoácidos o péptidos, incluso ácidos nucleicos, amidas, algunos nitratos. En la grasa nosotros veríamos un porcentaje en general, pues de los ácidos grasos, triacilglicéridos, ceras, pero también de algunos compuestos como vitaminas, liposolubles y pigmentos. Si quisiéramos conocer la composición de vitaminas, tendríamos que hacer ya un análisis más específico. En la fibra tendríamos carbohidratos como la celulosa, la lignina, la hemicelulosa. Y por diferencia, nosotros podemos determinar ya el contenido de carbohidratos como monosacáridos o disacáridos. En esa diferencia, pues nosotros encontraríamos compuestos como el almidón, el glucógeno, azúcares, pectinas, entre otros compuestos. Aquí recordando, pues, sus clases de química analítica, nosotros expresaremos los resultados como un porcentaje. Este porcentaje pudiera ser el porcentaje de agua o el porcentaje de materia seca, el porcentaje de sólidos totales, el porcentaje de cenizas, de proteínas, de grasas o de fibra. Entonces, bueno, en la siguiente sesión veríamos más específicamente cómo se llevan a cabo estos análisis y también algunos análisis específicos que se pueden hacer para determinar algunos nutrientes como las vitaminas. Bueno, esto sería todo por esta sesión. Les agradezco su atención. Y, bueno, en las siguientes clases veríamos otros aspectos respecto a calidad de productos hortícolas. Gracias.